Muy buenas, gracias a Dios primeramente y al señor alcalde que me pudo entregar esta porque mi madre la necesitaba. Por lo que ella tuvo un infarto cerebral y necesitaba urgente una silla de ruedas. Entonces, damos las gracias al alcalde por su colaboración. ¿Cuántos años tiene su mamá? Tiene 59 años. ¿Dónde vive? En el barrio Gramalote. ¿Cómo está la salud de la señora? Pues ahorita poco a poco me están haciendo terapias y con la ayuda de Dios, pues, pues, y con la ayuda de las terapias, pues. ¿Qué palabras tiene para el señor alcalde que le hace entrega de esta silla de ruedas? No, pues, agradecida con él también y que el señor le multiplique y lo bendiga por este regalo tan hermoso. ¿Cómo hizo para que el alcalde le entregara la silla de ruedas? ¿Cómo fue la gestión? Pues, yo venía ya gestoneando hace rato, sí. Entonces, se dio la oportunidad el día de hoy de recibir este regalo. Es un regalo de Dios, ¿no? Ajá, así es. Pero que Dios lo bendiga y bendiga a su querida madre. Bueno, gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias.